Llegaron los federales hasta el rancho ganadero Venían buscando a Roberto porque ya traían el dedo Querían pescarlo en Fraganti para llevarlo al aredo Le dicen al caporal no quiero que me entretengas No le hagas al Jesús María y de Santa Elena vengas Por tu propio bien nos dices donde se encuentra Venegas De pronto se oyó una voz atrás de los judiciales Suelten a mi caporal yo soy Venegas González No tengo de que esconderme y el soplón muy bien lo sabe No te hagas el inocente que el despiste es el rebaño Dime donde está la carga y no te haremos daño También sabemos que estrenas tres camionetas al año Roberto les contestó correcto y sin insolencia Al soplón falto decirles que lo que tengo es herencia Si la Ford es buen negocio voy a comprarme la agencia Pero que bien les cayó a todos los federales Buenos amigos se hicieron y a todo el pueblo lo sabe Amigo de un servidor, Betro Venegas González Amigo de un servidor, Betro Venegas González Gracias por ver el video